no está muy hondo hasta la vuelta andamos cruzando el río y 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 las vacas ya las soltaron no aquí están acá abajo ahorita vamos a llegar ahí porque a lo mejor están guaguas ahí el hombre está dormido ahorita está dormido, tan crudo vamos a buscar el caballo el guapo el guapo lo vamos a buscar ahorita lo acabo de dejar en el río en la peña pero se vino para acá y se ve que este río ya va a durar ahora sí yo pienso que sí porque ya como te dirá ya han venido dos o tres ya el segundo es bueno hace una semana vino debe estar ya en su apogeo para que quede corriendo y 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 no se ve el guapo saludos al famoso pinto y para ti Fabián Alba Noriega Figueroa Mario Camerillo que bien se mira primo o pinto dirá Carmen Sánchez buenas tardes buenos días lupita dame a saludos a cuidado la corriente es peligrosa si pasamos el río para ir a la escuela Carmen Sánchez saludos a mi amorcito platónico saludos a mi amorcito platónico ay 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 ve el perro mira en la corriente del agua vale vale el caballo la huella y que es hasta la granita está durita y aquí dejó el carro tu si a ti la dejó mi carro este que quiere conectar va a conectar mis motores dice dice eh pero cuando mira el lenguaje no 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 te cuento bien el ingles no se hombre mira que bonito que bonito se ve todo verde así mira nada más que chulada mira ese abuelo que está ahí es el nivel del agua mira allá ah si? si nos trabaron aquí con el trascabo si mira aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está esa es la que está buscando ahora lo andan buscando sí ya está ahí ahí está aquí está la que andan buscando el año pasado si año pasado aquí está no te vas a atascar no que tanto tienes en la boca no le falla el agua a la gente Yo le pegaba dos motores a este tipo ¿Dos motores? Dos motores ¿No los sacaba? Vamos a ver con el fuego Aquí vamos Aquí van las ruedas de él ¿Dónde? ¿Dónde? A ver Aquí se mueve ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ve qué verde está? A ver ¿Qué pronto brotó la inglesa aquí? ¿Pero no? Muy verde ¿No? ¿No? No ¿Dónde? El guapo ¿Dónde? Vuelen Vuelen A ver si es guapo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vuelen No hay pitallas ¿Dónde está? No hay pitallas ¿Qué verde? No hay pitallas No hay pitallas Yo no veo pitallas ¿Eh? Yo no veo pitallas ¿No hay pitallas? y 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 como que tiene hambre guapo no y 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 tenemos un lugar que mande salud el pinto para Belinda Rodríguez para Belinda Rodríguez para Belinda Rodríguez de parte del pinto y Fabián le mandamos salud de aquí el corral ¿Listo? no, no voy a... ¿Qué vas a hacer? voy a hacer un cuadrito ah, ok ¿Pasas un padre? ¿O qué? ¿Cualquiera? no, no voy a hacer ¿Por qué? porque iba a ver... va a conectar a mi casa pero ya no se me... ya no, si, si, así no ahora le puedes meter pues así es que es el pinto ya no te va a conectar si, que coma un poquito de caballo voy a leer comentarios ándale bájale más las pibas si quieres ahí para fiojar o no frente a... dale, manda algo ahí guapo dale, manda algo ahí dale, manda algo ahí dale, manda la puntita la puntita la puntita la otra la otra voy a agarrarlo ven Come pues No hay Tú guapo Come ¿Qué no es Julián? ¿Aquel que viene Beto? Beto ¿No es Julián? ¿Aquel que viene allá? Clara Pacheco Buenos días Excelente domingo Fabián y Pinto Saludos bendiciones Rosy Morales Saludos desde Atamedia Tamaulipas Karina Ramos Saludos de Ciudad Juárez Ahora sí Guapo los tres Muchas gracias Teresa Plasencia Cuando gusten venir a Amatit Serán bien recibidos Tania Armenta Saludos de Caborca Sonora Joana Hermoso caballo También un vaqueado En el río Amalia Méndez Martínez Hola Fabián Saludos para ti Amalia Pinto Dios los bendiga Melito León Saludos Y bendiciones Que tengan un excelente día Amalia Eburrola Buenos días Que bendición Ya con las lluvias Se puso muy verde Saludos y bendiciones Fabián y Pinto Quiero felicitarte Por tu gran agua De caridad Que haces Y Dios te bendiga Saludos de Italia Bendiciones para todos ¿Dónde está el caballo? Aquí viene Coquita Romero De Nojian Saludos Fabián y Alberto Que felicidad Que momento Están felices Siempre amigos Saludos Y muchas bendiciones Eloisa Vázquez Valenzuela Que bonito lugar Saludos Muy guapos Bello caballo María Loreto Valencia Bonitos paisajes Maricela Ramos Feliz domingo Fabián y Pinto Que Dios los bendiga Auxi Ramírez Hermoso lugar Saludos Dolores Pina Zavala Saludos Bueno guapo Nos esperamos a Beto Saludos Saludos Adán Vázquez De Nogales Sonora Buen día Corina Rosinca Hermoso Se mira el río No te vas a llevar Beto Arte fuerte Ya está verde Los cerros Saludos Fabián Clara Carranza Fabián Saludame a mi papá El viernes cumplió 60 años Eligio Carranza Ontiveros Los queremos mucho Muchas gracias Felicidades a su papá Eligio Carranza Rosalba Ortega Hernández Sabían como Que pinta el día Que le seguirá Lloviendo Se ve rico El clima Fresquito Y lluviosos Saludos Berta Leiva Saludos José Jonás Reina Martínez Y el No no hay Donde está Saludos Ximena Chihuahua Mucha agua Miren Muy verde Martín Terrique Saludos Fabián Y a ti Y al Pinto Gente Listo Beto Listo No por aquí Por donde nos vamos Por el río O por aquí Por San Pablo O nos vamos por el río Nos vamos por el río Para que ahorita Es la novedad El río Vente Vente Vamos para atrás Vamos a cruzar el río Andale Te estoy viendo doble En el charco Te estoy viendo doble En el charco Doble Andale Ya te mojó Las nalguitas Yo me asustaba Antes Cuando miraba Los tanques Cuando estaba plebe ¿Por qué? Porque decía Que me iba a ir hasta abajo Porque se miran Y muy junto Para abajo Ah ¿Tenías miedo? Te asustaba? Si La vuelta es No te tirabas No, no Ya No tenía Nomás la visumbre Que te hace Que estoy muy hondo Está allá Te vienes abajo No, no quiero ir acá Hasta las nubes ¿Qué? Ahí va Dice Carra Lilian Silva Fabián Mi cabello Vallo También se llama Guapo Órale Esto Esto Rosa María Moreno Buenos días Que bonito amaneció Saludos al Pinto Y para ti Fabián Bendiciones Desde Hermosillo Sonora Vamos a cruzar El río otra vez Vamos a ir Por el medio Del río Vente guapo Más que más tarde Me voy a tener que hacer paseo Porque ya no traigo pila Se me está acabando la pila Del celular Tengo que cargarlo No hay problema No, ahí lo bajamos Me lo bajamos A ver Hermosos paisajes Saludos Par de guapos Feliz Domingo Pati Maldonado Gracias Perry Vallejo Muchas bendiciones Para ti Fabián Y Pierre El Pinto Saludos Bien El Pinto El guapo Que bonito huele El río A tierra A soquete Cinte Vázquez Quemos su lugar Dios los bendiga Fidel Aquí viene el caballo Aquí viene el guapo Ya hace rato Lo encontramos Ojalá aparezca Dicen Ya lo encontraron Lo acabo de dejar Allí ahorita Ahorita que va a estar La peña Vamos a quedar El perro Y el perro Lo venía correteando Saludos Saludos para ambos Dios los bendiga Casi Martínez Vega Araceli Gaona Qué bonito lugar Que tengan un Bonito fin de semana Saludos De Saltillo Cuadruila Y por qué no se le montan El caballo No traigo No traemos la silla Aparte queremos caminar Bueno pues Si tú quieres Le montamos Que nos quedemos Arriba De otra cosa No 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 Pero sí Aparte Queremos caminar Ahorita Mira Vamos a cruzar el río Otra vez Si Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir por la olita Y a ver qué tanto es eso Oye Beto Es que no más Está muy hondo por ahí Yo voy a ir A ver Más de aquí Está hondo ¿Eh? Sí ¿Por dónde cruzamos ahorita? Ahorita cruzamos Por ahí Por la corriente Y viento Si te llega A la ferita Ya Hasta el pula Pero No 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 Si Tengo la cartera Aquí Ok Tengo la cartera Ok Tengo la cartera Te la puedo echar En su Pero ¿Tienes? Sí Te vas a cagar Va a estar hondo Sí Si Te voy a ir A mojar Eso Que Yo Yo Me echo A ver Tú vete Yo te voy a ver Vente 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 Como huele Vente 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 ¡Ven! 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 ¡Ven!